¿Sabías qué? La preciosa o preciosísima sangre de Cristo es una devoción que está íntimamente unida con el santísimo nombre de Jesús y el sagrado corazón. San Gaspar de Búfalo, nacido en Roma en 1786, fue el principal propulsor de la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Este santo resultó exiliado y encarcelado luego de negarse a firmar el juramento de lealtad a Napoleón. Durante ese tiempo, guiado por Francesco Albertini, Gaspar alimentó su devoción y, puesto en libertad en 1814, fundó la congregación de la preciosísima sangre de Jesús. El Papa Beato Pío Nono, en 1849, extendió la fiesta de la preciosa sangre de Cristo a la Iglesia Universal y señaló que cada primer domingo de julio debe estar dedicado a la preciosísima sangre. El Papa Pío X asignó el primero de julio como la fecha fija de esta celebración. Con la reforma del calendario litúrgico de 1970, esta fiesta fue reemplazada por la solemnidad del Corpus Christi. Sin embargo, el mes de julio se dedica tradicionalmente en honor a la preciosa sangre de Cristo. Es importante saber que circula por internet y las redes sociales una supuesta devoción a la preciosa sangre impulsada por un presunto vidente llamado Bernabé. Oye, sin embargo, no cuenta con la aprobación eclesiástica y fue prohibida por la arquidiócesis de México. Así que no te dejes engañar. Gracias por ver el video.